Bueno, optimización Se desea construir un depósito en forma de cilindro recto Con base circular y sin tapadera, ojo cuidado Sin tapadera Que tenga una capacidad de 125 metros cúbicos El volumen es 125 Dice, haya el radio de la base y la altura que debe tener el depósito Para que la superficie sea mínima Para cuando os digan, las matemáticas no valen para nada Para ahorrar Entonces tengo un cilindro sin tapita ¿Vale? Y yo sé que el volumen es 125 Y tengo que calcular El radio Y la altura ¿Vale? ¿Qué hago? Ni idea Bueno, hay una función que tengo que optimizar ¿Cómo se optimiza una función? Optimizar es calcular El volumen máximo, el área mínima Es decir, que algo sea máximo o mínimo Optimizar la compra Que es comprar la máxima cantidad de cosas con el menor dinero posible ¿Vale? ¿Qué hacemos o qué hemos hecho o qué hemos aprendido? Que sería para calcular un máximo o un mínimo De algo Derivado Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la función A optimizar Que es Para que la superficie y el área sea mínima ¿Cuál sería el área de un cilindro? ¿Os acordáis o no? De la figura esta Bueno, este como no tiene tapa Esto sería la base Que el área es pi r cuadrado Y el área del lado Esto es la altura Lo que mide de aquí a aquí Y luego esto mediría 2 pi r ¿Por qué? Porque esto tiene que cerrar La longitud de la circunferencia Es esto Tiene que cerrar la lata Entonces el área de esto sería 2 pi r h Como no tiene la otra tapa El área es Pi r cuadrado Más 2 pi r h Si hubiera la otra tapa Pues sería 2 pi r cuadrado Pero tiene una tapa nada Os tenéis que saber muy bien la fórmula Porque eso lo pone cilindro Cosas así Y fiaros que si esta función La tengo que derivar Aquí tengo dos variables La r y la h No puede ser Yo solo puedo derivar Con respecto a una variable Una x Una letra ¿Qué hago para poner una letra nada más? Pues me dan un dato que no he usado Que es el volumen Si recuerdo que el volumen Del cilindro es Cuatro tercios de pi r cubo Yo puedo relacionar Perdona Calla ¿Cómo era el volumen? Pi r cuadrado por la altura Que me acuerdo de la esfera El volumen era el área esta por h Por h Si lo levantas Entonces yo de aquí puedo sacar La relación que hay entre el radio Y la altura Es decir Yo de aquí puedo sacar Que la altura es 125 partido pi r cuadrado ¿Vale? Y sustituirla aquí O sea que el área es La expresión del área es Pi r cuadrado Más 2 pi r Por la altura que es Y de aquí me queda Que el área es Expresada solo en función del radio Pi con pi se va R con r se va Me queda 250 Partido r ¿Diga? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Deriva esta función Para ver el máximo O el mínimo que tenga Deriva la función Que sería 2 pi r Menos Si os acordáis La derivada de r 1 partido r Era menos 1 partido r cuadrado Y lo igual a 0 Pero ya os digo Cada ejercicio de esto Es distinto Entonces yo En los 3 o 4 primeros Yo miraría la solución Más o menos lo haría Y luego me pondría a hacer otra Y me pondría a hacer uno Sin mirar la solución Hasta que me saliera Igualo a 0 Despejo la r Me queda que r cubo es 250 Partido 2 pi ¿Vale? Y de ahí r es Raíz cúbica de ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bueno Pero eso no es suficiente Tengo que demostrar Que es un máximo Un mínimo Maldita sea Que nos cayera encima Y yo Jogara ahí Con todas las meducias Comer un tiburón No me vale con eso Tengo que demostrar Que es un máximo Un mínimo ¿Cómo? Pues con un numerito A la izquierda El 0 No me vale Y otro a la derecha En 1 La derivada vale 2 pi Da negativo ¿Qué? Y en 4 da positivo Es un mínimo ¿Vale? Entonces el radio Tiene que medir eso Y la altura Lo saco de aquí ¿Qué dice Juan D? Que lo reviento Vamos No, que siempre se está riendo Ah, sí, sí Un tío feliz ¿Qué guay? ¿A que sí? Ya, le El cruce que viene Entra a la radio Entra con una sorpresa Sí, sí Se confunde El sobeone Y dice ¿Qué? ¿Qué? Heiden